¡Citro! ¡Citro! ¡Citro Karaoke! Todo lo que necesita y todo lo que pueda comprar, lo encuentra en Super Compro, donde le alcanza para más. ¡Super Compro! ¡Más cerquita, más ahorro! Sábado 29 de Enero, Super Compro en Esparza, de 2 a 6 de la tarde. Animación de Citro Karaoke. Ven por el calendario de Carol Brenes. Recuerda llevarte un disco del DJ Teto. Ríe con el cómico Chaggy. Te invita. Sin complejos. Canal 7 y 33. Patrocinan Río Bingo, Joyería Calderón, Super Compro. Recuerda, de 9 a 11 de la noche, Citro Karaoke. Si hay partido, iniciamos a las 10 y 30 de la noche. ¡Citro!